Advertencia. El siguiente programa contiene violencia, contenido sexual, lenguaje ofensivo, no es apto para niños. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La presentación seguían mostrándose en funciones dobles, y muchos productores solo buscaban películas para ponerlas juntas, usualmente no tenían mucha relación, a veces solo ponían dos películas que algunos productores compraron, y en esta ocasión eso fue lo que sucedió. La doble presentación de la que hablo es me bebo tu sangre, y me como tu piel. Esta es probablemente la doble función más famosa en el mundo de los autocinemas y grindhouses, debido a su presentación tan bizarra y alocada. En este video reseñaré las dos películas, hablaré de su historia, y les diré si pienso que han podido sobrevivir al paso del tiempo, pero sin olvidarse de que fueron concebidas en épocas distintas. Pero bueno, sin más que agregar, comencemos. La primera película de la función, Me bebo tu sangre, se hizo en 1970, y fue dirigida por David Edurston, un director de pornografía, usualmente homosexual, que tuvo la oportunidad de hacer esta película en su carrera, tal vez la más conocida y la más divertida. La idea del filme le vino cuando vio las noticias, pues había una nota sobre una comunidad infectada por rabia, y eso junto con la noticia de los asesinatos del culto de Charles Manson, hizo que se inspirara para crear esta cinta. Originalmente, la cinta se iba a llamar fobia, haciendo referencia a la hidrofobia, pero uno de los productores necesitaba una doble función, y tuvieron que llamarla Me bebo tu sangre, y juntarla con la cinta Me como tu piel, pero hablaré de ella más adelante, en cuanto al cambio de título pienso que fue para bien, pues debido a su nombre, Me bebo tu sangre, se ha convertido en uno de los filmes más infames del cine de terror. La trama de la película es la siguiente. Una banda de hippies satánicos van a parar a un pequeño pueblo, en donde asaltan a los residentes, para vengarse, un niño decide infectarlos con rabia, lo que hace que se conviertan en animales furiosos sedientos de sangre. Después de ver muchos filmes aburridos de los años setenta, particularmente de ultra bajo presupuesto, Me bebo tu sangre es una experiencia refrescante, pues a pesar de tener los mismos elementos que otros filmes de la época, esta película sabe como utilizar sus componentes explotativos, sabe que su público busca sexo y violencia, pero no solo eso, sino que también busca entretenimiento. En muchos aspectos, creo que esta película está cerca de la perfección, me refiero a que es la película de explotación perfecta, desde el principio logra engancharte con violencia y sexo, después te presenta a los personajes y hace que pases tiempo con ellos, incluso si la banda de hippies son gente terrible, uno puede encariñarse con ellos, por lo menos hasta cierto punto. No cabe duda que el filme es algo deficiente, pero solo si la juzgas con los estándares de una película de gran presupuesto, y con otras intenciones, uno puede no encontrarla tan efectiva. Las actuaciones pueden ser algo deficientes, pero solo de algunos actores secundarios, los principales hacen un trabajo decente que se agradece, hasta unos pueden ser atrapantes con sus interpretaciones. Una trama bastante curiosa, juntando elementos alarmantes entre la sociedad y explotándolos, no está muy lejos de ser una idea genial. No puedo evitar resaltar lo violenta que es, es bastante cruda, su violencia te hace sentir sucio, además de que te divierte, pero no es para los débiles de estómago. Toda la película se siente roñosa y asquerosa, uno no puede evitar sentirse cochino mientras la ve, piensas que te va a pegar una infección de solo verla. Su banda sonora es muy buena, como siempre, estas películas tienen soundtracks memorables, este es particularmente efectivo. El guión puede no ser de lo mejor, en cuanto a estructura y diálogos se refiere, pero debo de decir que hace un buen trabajo en establecer ciertos personajes y locaciones. Tiene escenas bastante intensas que te logran sorprender, la muerte y el destino de muchos personajes no son muy predecibles, no son las mayores sorpresas en la historia del cine, pero uno no se lo espera. Tiene uno que otro momento aburrido, pero no son escenas terribles, hasta hacen que los momentos violentos sean más refrescantes, y en ese sentido sigue siendo el ejemplo perfecto del cine de explotación, hasta con escenas aburridas, con violencia extrema, temas de paranoia entre la sociedad, efectos baratos, actuaciones irregulares, y una presentación inmoral y obscena. En conclusión, Me Bebo Tu Sangre es una gran película Grindhouse, con bastantes elementos redimibles sin perder su encanto cutre y sórdido, muy recomendada para amantes del cine bizarro. Como curiosidad, les diré que fue la primera película en ser clasificada como X, pero solo por su violencia en pantalla, pues a esos filmes usualmente se les daba esa clasificación por el sexo. Los rituales satánicos son verdaderos, se basan en lo que un amigo del director le contaba, pues ha tenido experiencias con cultos. La cara de uno de los pósters de la película no pertenece a este filme, es de la publicidad de la película de la estatua viviente. Bueno, eso concluye la primera función, a continuación veremos la segunda película, que es menos conocida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!